hola hola bienvenidos a mi canal en el presente vídeo aprenderemos a sumar y restar números enteros aplicando tres métodos ejemplo 1 más 1 más 6 primera forma en la recta numérica tenemos la recta numérica el número 0 no tiene signo hacia la derecha encontramos los números enteros positivos hacia la izquierda los números enteros negativos los números enteros en la recta numérica son distancias si el número es positivo es distancia hacia la derecha si el número es negativo es distancia hacia la izquierda vamos a graficar más 1 iniciamos en 0 hacia la derecha 1 más 1 luego tenemos más 6 de este resultado más 6 hacia la derecha 1 2 3 4 5 6 más 6 el resultado más 7 más 1 más 6 es igual a más 7 como pueden observar el resultado más 7 es la distancia de 0 a 7 segunda forma tengo y debo lo que tengo representamos con el signo más y lo que debo con el signo menos más 1 más 6 significa que tengo un sol pero también tengo 6 soles quiero saber cuánto tengo en total entonces sumamos 1 más 6 es 7 tengo 7 soles escribimos más 7 tercera forma aplicando reglas si tienen signos iguales si tienen signos iguales se suman y el resultado lleva el signo de ambos más 1 más 6 tienen signos iguales más y más sumamos 1 más 6 es 7 el resultado lleva el signo de ambos más más 7 ejemplo 2 menos 2 menos 2 menos 4 primera forma en la recta numérica menos 2 significa distancia hacia la izquierda iniciamos en 0 hacia la izquierda 1 2 viene a ser menos 2 luego a partir de este resultado menos 4 menos 4 menos 4 por ser negativo distancia hacia la izquierda 1 2 3 4 llegamos a menos 6 el resultado final menos 6 menos 2 menos 4 es igual a menos 6 segunda forma tengo y debo menos 2 menos 4 debo menos 2 también debo menos 4 ahora queremos saber cuánto debo en total entonces sumamos 2 más 4 es 6 debo en total 6 escribimos menos 6 tercera forma aplicando reglas si tienen signos iguales se suman y el resultado lleva el signo de ambos menos 2 menos 4 tienen signos iguales menos menos sumamos 2 más 4 es 6 el resultado menos 6 ejemplo 3 más 6 más 6 menos 9 primera forma en la recta numérica más 6 es distancia hacia la derecha iniciamos en 0 hasta 6 más 6 luego a partir de este resultado menos 9 menos 9 es distancia hacia la izquierda segunda forma de 6 a 0 tenemos 6 7 8 y 9 menos 9 el resultado final menos 3 más 6 menos 9 es igual a menos 3 segunda forma tengo y debo tengo 6 soles y debo 9 soles más 6 menos 9 si con lo que tengo pago parte de lo que tengo pago parte de lo que debo entonces sería 9 menos 6 es 3 pero aún sigo debiendo porque lo que tengo es menor que lo que debo entonces el resultado menos 3 tercera forma aplicando reglas si tienen signos diferentes se resta y el resultado lleva el signo del número mayor más 6 menos 9 signos diferentes más y menos restamos 9 menos 6 es 3 tenemos 6 positivos y 9 negativos tenemos más negativos el resultado menos 3 ejemplo 4 ejemplo 4 menos 6 más 10 primera forma en la recta numérica menos 6 es distancia hacia la izquierda de 0 a 6 llegamos a menos 6 luego más 10 es distancia hacia la derecha de menos 6 a 0 tenemos 6 7 8 9 9 10 el resultado 9 10 el resultado más 4 menos 6 más 10 es igual a más 4 segunda forma tengo y debo debo 6 soles es menos 6 y tengo 10 soles más 10 con lo que tengo pago lo que debo es decir pago 6 soles pero aún me queda me queda me queda me queda 4 soles más 4 tercera forma aplicando reglas si tienen signos diferentes se resta y el resultado lleva el signo del número mayor menos 6 más 10 menos 6 más 10 signos diferentes menos más 10 menos 6 nos da 4 el número mayor es 10 10 es positivo o de otra forma tenemos 6 negativos y 10 positivos ganan los positivos el resultado más 4 para resolver la adición y sustracción de números enteros tenemos tres formas ustedes ustedes elijan cual consideran conveniente en mi caso prefiero utilizar la tercera forma aplicando reglas veamos entonces el resumen aplicando reglas si tienen signos iguales se suman y el resultado lleva el signo de ambos signos iguales más más se suma 1 más 6 7 el resultado más 7 signos iguales menos menos sumamos 2 más 4 6 el resultado menos 6 si tienen signos diferentes se restan y el resultado lleva el signo del número mayor signos iguales menos sumamos iguales menos sumamos iguales menos 6 menos 6 es 3 tenemos 9 negativos y 6 positivos tenemos más negativos menos 3 signos diferentes menos 6 más 10 restamos 10 menos 6 es 4 tenemos 6 negativos 10 positivos tenemos más positivos el resultado más 4 les dejo una actividad de aprendizaje o ejercicios propuestos ustedes resuelvan como practicando por las tres formas gracias por su preferencia saludos de equidimar suscríbanse a mi canal en youtube facebook tito x e instagram instagram